¡Y llega para ti la innovación completa! ¡Blanquita, blanquita, vilcón! ¡Y los lujeres! ¡Muy bien, Perú! ¡Perú! ¡Perú! ¡Eso! ¡Así, mamá! Sigue, sigue, sigue tu camino Sigue, sigue por donde has venido Yo pensaba morir en tus brazos Y entregarte todo mi cariño Sigue, sigue, sigue tu camino Sigue, sigue por donde has venido Ya no quiero estar a tu lado Ya no puedo más con tus engaños Sigue innovando Con más fuerza que nunca Yasmán y Ayasi Esta es tu inspiración